Muy buen día amigos del Deportivo Six, ¿qué tal queridos running? Hoy me encuentro en el Estadio Elías Aguirre a punto de realizar una nota a dos grupos running los cuales nos van a comentar un poco más de cómo es que entrenan para cada competencia y maratón que se realiza dentro de Chiclayo y fuera de él. Acompáñenme a ver esa gran nota. Mi nombre es Percy Portugal, soy el fundador del grupo Chiclayo Running. Nosotros tenemos ya 8 años incentivando el deporte en la ciudad. Bueno, básicamente es un parte de entrenamiento que organizamos en el transcurso de la semana ya que todos los domingos nosotros hacemos eventos oficiales a lo cual hacemos la invitación a todas las personas que se animen a correr en este maravilloso deporte. Bueno, mañana exclusivamente tenemos un evento especial en la playa. Vamos a correr 12 kilómetros en Puerto Eten. Y el próximo domingo estamos en el transcurso de la semana a hacer público nuestro siguiente evento. En todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar con Chiclayo Running en Facebook, en Instagram y siempre organizamos entrenamientos transcurso de la semana para mejorar la técnica, la pisada, la respiración. Para que los muchachos también sepan al momento de correr. Mi nombre es Grisela Mayra Fernández, más conocida como Mayi. Soy maratonista en este club. Un año, exactamente ya un año. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Me ha ayudado en mi alimentación y he podido superar tal vez problemas que ha habido. Y es como una terapia para mí estar en este club. Soy Iván Sandoval Vázquez. Soy uno de los organizadores dentro de la asociación deportiva. Bueno, en primer lugar, siempre tenía problemas, por ejemplo, de desplazamiento. Me cansaba al poder caminar. Estaba muy subido de peso. Y además tenía muchas enfermedades muy comunes. Por ejemplo, alergias, problemas digestivos, etc. Y pues, a partir de hace cuatro años, he mejorado bastante mi salud. Veo un hábito ya en el deporte. En el correr, primero empecé con cinco kilómetros. Ahora ya soy maratonista y he corrido 42 kilómetros. Y pienso dar más todavía. Pienso hasta que mis fuerzas lo puedan. Voy a continuar corriendo porque se me ha hecho ya un hábito, un buen hobby. Bueno, pues, yo creo que es un hábito. Bueno, pues, yo creo que es un hábito.